Música Escogí CIC para realizar el trabajo porque era una empresa de la que me había dado algo bien y de la que tenía buen feedback y también porque quería poner en práctica sabía que aquí iba a poner en práctica lo he visto durante el máster así que por eso lo hice y la verdad es que estoy muy contento con la elección porque había oído hablar de la empresa en la universidad y tenía referencias de que era una buena empresa en el sector El campo del Data Science está en crecimiento y en CIC se ha mostrado mucho interés con la investigación en predicciones y temporales y es un campo que a mí me interesaba mucho y era un buen sitio para crecer Música Desde el primer momento para realizar mi trabajo de fin de grado contacté con el jefe del departamento y pensamos en una idea sobre la que podía centrar mi trabajo Después, tras hablar con el tutor de la universidad, la probó, le pareció bien y desde ese primer momento pude ir desarrollándolo durante los siguientes meses Tanto trabajando en el departamento como realizando la memoria El desarrollo del TFG fue bastante fácil porque gracias a todos los compañeros y Raúl que es el encargado del departamento me lo pusieron muy fácil tanto para desarrollar el tesis en sí, la memoria, el tipo de presentación y en todo momento estuve acompañado por ellos y me ayudaron en todo CIC me propuso y me ayudó a compaginar con una media jornada mis prácticas con mis estudios y gracias a eso pude llevar a cabo el desarrollo de mi trabajo de fin de grado a la vez que terminaba el último año de carrera Sobre todo al principio tuve dificultades porque era un tema así novedoso y no era mi rama pero bueno, ya digo, o sea, hay muy buena gente aquí y solo había que pedir ayuda o lo que sea con cualquier cosa que allí estaban para ayudarme La mayor dificultad que yo me encontré fue traspasar el conocimiento teórico a casos de usos reales que normalmente no se parecen mucho a los casos académicos La mayor dificultad del TFG es el desarrollo al final del TFG en sí, de la herramienta que estuve haciendo aquí pero bueno, siempre con la ayuda de compañeros y tal fui capaz de hacer que funcionase ¡Gracias!